¿Cuáles son las elecciones andaluzas? Próximas las elecciones andaluzas se vuelve a escuchar un tema recurrente para acabar consciente ya la ciudadanía del problema con la falta de representación y es apelar de nuevo a las listas abiertas. Esto generalmente lo suelen hacer dos clases de personas o personas de buena fe con cortas entendederas en materia política, de lo político o con directamente aprovechados del régimen que se les acaba el chollo como son estos partidos que se están yendo directamente a pique como a Ciudadanos, algunos de cuyos exponentes o números que se presentan a estas próximas votaciones andaluzas les he oído invocar el cambio a un sistema de listas cerradas de partido a un sistema de listas abiertas también de partido. Bien, evidentemente hay que partir de la base de que este planteamiento se trata de una burda simplificación intelectual ajena al problema verdadero que es el del control del votante sobre el representante ya que la adopción de un sistema de listas abiertas de partido y este es el problema no resuelve tampoco el problema de representación y muy importante de la responsabilidad del elegido frente al elector resultando que en cualquier caso para ser elegido habría forzosamente que pertenecer a la lista de un partido concreto que incluya a esta persona. ¿Y por qué tratamos este tema en la lucha por el derecho? Pues lo tratamos porque al fin y al cabo la ley electoral es una de las conquistas esenciales que pueden lograr la transformación de una oligarquía de partidos en una democracia. Es conquista del derecho la conquista de una ley electoral que establezca la representación. Efectivamente para ser elegido en los sistemas de listas abiertas el partido que es el verdadero y único sujeto de la acción política en estos sistemas como el que padecemos seguiría diseñando ese menú de elegidos a incluir en estas listas a través de sus cúpulas por lo que la separación entre los gobernados y la clase política se mantendría de manera exactamente igual que en la actualidad con un sistema de listas cerradas ya que el poder último, lo que llaman de manera absolutamente inadeguada la soberanía residiría igualmente en última instancia en el partido político y no en el votante, en el gobernado, en el ciudadano. Exactamente igual que ahora no variaría la relación de poder entre gobernantes y gobernados. Dar carta de validez al cambio de unas listas cerradas a otras abiertas como simple solución al problema de la representación supone expreso reconocimiento de que el sujeto político es el propio partido y no el gobernado que únicamente puede ejercer la acción política a través de aquel quedando así de nuevo y continuando a merced de una clase política generada por la propia oligarquía de partidos. Allí la promoción y tanto dentro como fuera del grupo partidocrático se consigue con instrumentos tan característicos como el servilismo y el pactismo y naturalmente uno muy importante que es la corrupción que más que sistemática es sistémica y elemento esencial para la conservación del propio régimen. Esto de nuevo conviene decir que no supone la maldad intrínseca de los partidos políticos sino que lo que es reprochable es su posición como titulares del monopolio de la política de lo político insertándose en el Estado como verdaderos órganos administrativos gestores de la cosa pública y de la propia política. La oligarquía de partidos ya sea con listas abiertas o ya sea con listas cerradas se caracteriza porque el partido es un auténtico tentáculo del Estado que establece su relación con el ciudadano de arriba hacia abajo saliendo del Estado al ciudadano y no al revés con una verdadera asociación ciudadana de orden ideológico-político destinada a proponer una determinada acción de gobierno que esa sería su función si se trataran de partidos de la sociedad civil y no del Estado como son actualmente. Este carácter administrativo de los partidos, el régimen partidocrático queda de manifiesto en otros aspectos sintomáticos como es la subvención estatal que es el pesebre perpetuo y premio su papel en el sistema que instituye, de institución e instituye con toda conciencia y conocimiento del significado de esta palabra porque al fin y al cabo los partidos se convierten en instituciones estatales y en consecuencia en el mayor enemigo de las aspiraciones democráticas de los ciudadanos que ven así y no deben extrañarse como aquellas siglas que han votado actúan de manera diferente en el poder que fuera de él produciéndose una quiebra absoluta entre la sociedad de gobernados me niego a llamar la sociedad civil por lo menos en este momento y la clase política. Por tanto, la solución de las listas abiertas no es más que un ejercicio de defensa propia de los partidócratas que así vienen a reconocer la existencia de ausencia de una democracia en España como un problema cierto, tangible y además fácilmente solucionable desde el mismo momento en que asumamos que no es sino la culminación de un proceso que va desde la transición que supuso el pacto entre el franquismo con los partidos que se encontraban en la posición al régimen legitimado en unas elecciones que desde entonces se han producido sin libertad política y con la admisión de los partidos políticos entonces ilegales es decir, a cambio de su propia legalización. Este pacto quedó reflejado en la constitución del año 1978 donde se eliminó la separación de poderes y los partidos políticos se convirtieron en los únicos agentes políticos separando así de principio y radicalmente la sociedad de los gobernados de la clase política poniendo distancia entre ellos y concediéndosenos a modo anestesiante todas las libertades posibles la de reunión, la de expresión, la de prensa, la de huelga pero negándosenos la más importante la libertad política para elegir, para controlar y para lo más importante de poner a nuestros legisladores y a nuestros gobernantes. Es por eso que todas estas libertades concedidas pueden ser utilizadas para todo pero para una cosa no que es lo más importante construir y renovar el poder político del Estado o para, como digo, controlarlo. Todo este sistema político nacido del pacto entre franquistas y partidos de la oposición exponente máximo del oportunismo social de toda una generación necesita, lo que he dicho antes un instrumento esencial para mantenerse además de los antes referidos como es el servilismo y el pactismo y no es otro que, sino la corrupción como elemento sistémico como elemento capital como cemento que une los intereses de unos y de otros El actual sistema electoral sin embargo lo que hace es convertir al elector en un espectador pasivo e impotente en ese mercadeo fruto de ese pactismo, de este servilismo y del reparto de la propia corrupción que se materializa en el mercadeo de escaños de concejales elementos fundamentales para la formación de las mayorías La representación no existe porque el sujeto del poder político es el partido político no el elector El supuesto representante no es responsable de estar ante el elector sino ante la máquina partidista a la que debe de obedecer servirmente con el único fin de volver a repetir a la siguiente votación otra vez en la inclusión de esas listas La única salida posible por tanto no son las listas abiertas que son simplemente un anestesiante para que nos creamos que existe representación cuando no la hay La única solución es la implantación de un sistema mayoritario de distrito uninominal que haría que los elegidos fueran verdaderos representantes de ahora sí los ciudadanos Estos elegirían a un solo candidato incluido o no en un partido por cada uno de los distritos electorales en que fuera dividido el territorio en razón de su densidad de población Así la asamblea quedaría formada por la reunión de todos estos representantes elegidos por cada uno de los distritos electorales Solo un sistema mayoritario uninominal hace que los ciudadanos podamos obtener representantes libres de mandato imperativo de los partidos que ese mandato imperativo sea respecto a los electores así como de toda imposición de esos mismos partidos políticos La responsabilidad de los representantes sería directa ante los electores y solamente a estos correspondería premiar o castigar su actuación no solo cada cuatro años sino durante la vigencia de ese mandato al poder revocar cada distrito a su representante en el curso de la legislatura a través de un sistema de remoción electoral si defraudara las expectativas que le elevaron que le hicieron acceder a la asamblea La posibilidad de exigir responsabilidades no se circunscribiría a la mayoría ya que la minoría tendría así un papel fundamental como es la de controlar la acción de ese representante siendo su fuerza suficiente para poner en marcha todo tipo de mecanismos de control e incluso revocatorios Se daría así una auténtica responsabilidad entre el elector y su representante y su ​​sильно y suficientemente del debate y suficientemente